Así es como ha quedado el techo de un almacén de un taller de carpintería luego que dos delincuentes hicieran un enorme forado para ingresar a robar maquinarias valorizadas en más de 40 mil soles. Ellos han quemado, lo han quemado, aparte de que lo han quemado, lo han golpeado con algo para que todo este piso laminado pueda caer hacia abajo. Y ahí es donde todo ha caído ahí abajo, miren. Si usted se puede apreciar abajo, ha caído todo abajo. Este hecho ocurrió en la zona del Parque Industrial de Villa El Salvador, en pleno toque de queda. Lo que más le sorprende al dueño de este local es la manera de cómo ingresaron a robar, pues asegura que un hombre desconocido es el que le abre la puerta al propio delincuente. En el video sale que un joven le abre la puerta, ¿no? Se estaciona un auto afuera, un auto color negro, se estaciona afuera y un joven o alguien le abre la puerta por dentro, ¿no? Y ahí es donde se puede apreciar en el video que están sacando todas las cosas, ¿no? Al parecer estos sujetos ya sabían dónde exactamente quedaba el almacén y tras no poder abrir la puerta, se les ocurrió romper el techo del segundo piso. Incluso se han llevado todas las computadoras. Como podemos observar, todo está absolutamente desordenado. Claro. ¿Cuántas computadoras había acá? Habían cuatro. Cuatro, valorizadas, ¿eh? Valorizadas casi cada una en 7 mil solos, pues. El dueño de este local asegura que se ha quedado totalmente en la ruina. En el trabajo se encontraban todas las máquinas con las que trabajábamos, pues, como moladoras, atornilladoras, radiales, pulidoras, todo lo que necesitábamos, pues, para hacer el trabajo, ¿no? ¿Cuánto valorizados todos? Más de 40 mil. Incluso contaban con cámaras de seguridad que fueron desactivadas por estos delincuentes. A ver, cuénteme. Podemos ver que ustedes contaban con cámaras de seguridad. ¿Qué hicieron ellos entonces? Contábamos con cuatro cámaras de seguridad, ¿no? Que es en la oficina, en el área de trabajo, en la parte de afuera y otra que está por allá. Y entonces, a la hora que han entrado ellos, se han llevado todo lo que... Toda la cámara, el DVR, la memoria, todo, ¿no? Se acaban... Para que no quede ningún registro. Para que no quede ninguno. Incluso la cámara está ahí tirada, todo. Se han llevado todo prácticamente. Ellos ya sabían lo que venían, pues. Lo único que pide el dueño de este taller de carpintería a las autoridades es que lo ayuden a ubicar a estos delincuentes que han destruido su negocio de siete años de funcionamiento.